Good morning kids, welcome to your class, let's begin. Today is Monday, March 14, 2022. And today we are going to talk about land and sea animals. Esta es la actividad número 2 del mes de marzo. Land and sea animals. Animales de tierra y animales de mar. Vamos a comenzar con la lección. Sea, 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 sea. Algunos ejemplos son... Starfish. Starfish. Estrella de mar. Turtle. Turtle. Tortuga. Octopus. Octopus. Pulpo. Fish. Fish. Pez. Seahorse. Seahorse. Caballito de mar. Land. Land. Tierra. Ahora veremos animales de tierra. Land. Son todos aquellos animales que viven en la tierra. Land. Pig. Pig. Cerdito. Cow. Cow. Vaca. Dove. Dove. Perro. Goat. Goat. Cabra. Ahora vamos a leer este pequeño texto que nos explica que es un mamífero. A mamal. Mamal. What is a mamal? A mamal is an animal that has similarities with other animals. They must have hair or fur, have lived babies and make meals for their babies. Most mamals live on land and come in all shapes and sizes. Mammals must adapt or change to live better in their habitat. People are mammals too. Un mamífero es un animal que tiene rasgos similares a otros. Ellos tienen pelo o pelaje. Tienen bebés vivos, o sea que nacen de su mamá, hacen leche para sus bebés también. La mayoría de los mamíferos viven en tierra y vienen en todas formas y tamaños. Los mamíferos se deben de adaptar a los cambios de su hábitat para poder vivir. Las personas son mamíferos. Nosotros somos mamíferos porque nacimos de nuestra mamá. Mamíferos. Y aquí tenemos un ejemplo. A cow. Cow. The parts of a cow. Hoy vamos a aprender también las partes de la vaca. ¿Ok? Así que pongan atención. Head. Head. Cabeza. Head. Horn. Horn. Cuerno. Nose. Nose. Nari. Ear. Ear. Oreja. Tail. Tail. Cola. Mouth. Mouth. Boca. Hoops. Hoops. Cascos o pezuñas. Ahora, las actividades que vamos a realizar esta semana. Si eres presencial, las vas a realizar en el salón. Si te toca en línea, pues las vas a hacer en línea, dependiendo de. Dice, traza las palabras y practica el vocabulario. Aquí nosotros vamos a trazar estas palabras con lápiz. Vamos a trazarlas. Escribir sobre cada palabra. Colab. Después dice, lee el siguiente texto y contesta las preguntas. Después, etiqueta las partes del cuerpo del mamífero y colorea la imagen. Nosotros ya leímos este texto de qué es un mamífero. Vamos a ver las preguntas. Dice, number one. Question number one. What must a mammal have? ¿Qué es lo que un mamífero debe de tener? Hair or fur or scale? Pelo o pelaje o scarf. What do they have to make for their babies? ¿Qué tienen que hacer para sus bebés? Food, comida, milk, leche. Where can mammal live? ¿Dónde pueden vivir los mamíferos? Sky, en el cielo. Lands, en la tierra. Are people mammals? ¿Son las personas mamíferos? Yes, no. Las partes de la vaquita, estas, las vamos a colocar en donde corresponde. ¿Ok? Recorta los animales y pégalos en donde viven. Estos animalitos que están aquí abajo, los vamos a recortar y los vamos a pegar en su hábitat. ¿Ok? En su hábitat. Actividades. Las entregas de actividades son presenciales. Las voy a revisar en el salón. Aparte, mamá, cuando se termine el mes de marzo y terminemos el cuadernillo de marzo, yo voy a recoger el cuadernillo de marzo y esa va a ser la evidencia de trabajo. Así que estén pendientes de que los niños tengan todas las actividades del cuadernillo revisadas, por favor. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase, chicos. Goodbye. Bye. Bye.